...el gasto social. ¿Eso lo ha hecho alguien? Yo creo que no. ¿Eso va a tener una traducción electoral muy clara? Ya veremos. ¿Vamos a poder llegar a algunos medios con eso? No. Porque algunos medios están con los berlines de Schrödinger, que hay más que antes, pero que algunos no han visto ninguno todavía. Y digamos, esos son los ejes de debate.